El Triángulo de la Muerte fue una tercia enorme que a mediados de los 80 tuvo su nacimiento, pero ya antes estas palabras habían aparecido dentro de las filas independientes y no como tercia, sino como el nombre de un triangular en el que tres hombres con distintas capacidades e historial luchístico serían parte. Los dinámicos promotores de la Plaza Monumental de Monterrey ya no podían estirar más la rivalidad entre estos hombres que se traían ganas desde tiempo atrás y siempre armaban escándalos en el cozo regiomontano. Se habían acabado todas las combinaciones posibles para evitar que se vieran de frente y de una vez por todas para que esto se terminara se jugarían las máscaras el 15 de febrero de 1976, así que se quitaría la tapa el menos bueno porque a valla de luchadores que eran ya y tan era así que simplemente no había favorito. El Remington era el más alto, el más pesado y el más marrullero. Sus 112 kilogramos de mañas lo hacía ver superior a sus rivales. Aníbal por su parte a pesar del consabido historial impresionante que ya tenía subiría en desventaja contra estos dos rudos y a pesar de que el público estaba con él era difícil que alguien apostara a que él saldría avante de este compromiso. Masámbula el brujo tenía hambre de todo, fama, gloria, dinero y estaba ante la mejor oportunidad de su carrera para poder comenzar a cubrir dichos sueños. El peligro era latente y la monumental de Monterrey agotó los boletos al presentar este combate. El día llegó y a la hora del triangular el brujo fue quien ganó el combate para salir avante tras mostrar rudezas y mañas no vistas antes por lo que de inmediato se libró de apostar su máscara dejando a su suerte a Aníbal contra el Remington quien en funciones anteriores había dado verdaderas palizas a la saeta azul pero esta vez a la hora de enfrentarse no pudo contra un Aníbal entregado y ayudado por un foul que el brujo había dado antes al Remington quien del todo nunca se recuperó de esa alteracción. El Remington al despojarse de su tapa dijo llamarse José Luis Gas Carrazo y ser originario de Tampico, Tamaulipas y quien tiempo después se enmascararía para irse nuevamente a la empresa mexicana de lucha libre de donde había surgido. Aníbal y el brujo habían quedado con sus tapas y la gente se frotaba las manos debido a un posible combate por las máscaras entre ambos gladiadores pero esto no sucedió así. La cara de Mazambula sería dada a conocer por otro luchador cuyo nombre hacía la alusión de tener dos y eso sería tiempo después.